Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a SGA1 Y bueno, en esta ocasión me tocó compartir línea con mi compañero Leric, me tocaba bajarme a este Terrax, me estaba potenciando Pero pues antes, antes de comenzar con la pelea, les recuerdo que, pues si no han dejado su like, pues dejen su like Suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si, pasemos a la pelea, como ustedes ya saben, me han visto bajarme a este Terrax en este nodo incontables veces No es ningún problema, siempre y cuando comiences con potenciador de una barra de poder Como Terrax está duplicado, va a ganar poder, si, va a llegar a su tercer poder, pero como su habilidad de la roca todavía está activa No sé muy bien como es que se llama, es una habilidad cósmica que él tiene que permite que no gane poder Pero cuando tiene ese poder, va aplicándote desventajas de demolición que, pues a la larga te van haciendo daño en el tiempo Y te puedes morir, pero Cosmigo Rider es solo cuestión de que utilice el Especial 2 como ustedes vieron Y luego vas a conseguir el Especial 3 gracias al potenciador cósmico que utilicé Y bueno, para mi segunda pelea me tocaba bajarme a Doctor Doom en el nodo 26 Le mandé a mi compañero el Zoy para que me pusiera la prelucha de petrificar para que el Especial 1 de Doctor Doom no fuera imbloqueable Entonces, activé la prelucha de Antorchumana Aquí el chiste era tratar de interceptar, tratar de que no me golpeara Estaba yo tratando de interceptar con golpes débiles para que sea un poco más seguro Bloqueé unos cuantos golpes para que mi temperatura aumentara Y justamente tiré el Especial 1 para que se renovara la desventaja de petrificar Y bueno, bloqueé unos cuantos golpes He bloqueado como 3 o 4 golpes Bueno, ahorita ya se suman 2 más Vean cuánta vida ya perdimos Es por eso que Doom en este nodo es muy temible Por lo general, yo siempre trato de mandar a un Kingpin en esta pelea Sin embargo, se tarda un poco más de tiempo Pero es más seguro por, en dado caso, que llegues a hacer parada Te deje desorientar, se lo puede quitar el Kingpin Entonces, hay muchas ventajas de que Kingpin haga esta pelea Y bueno, como ustedes pueden ver en esta ocasión, chavos Las maestrías estaban completamente gratis Por un lapso de 2 horas más o menos Justamente tuve la buena suerte de que cuando me estaba yo moviendo Las maestrías estuvieron gratis Era un bug, Kabam no mencionó nada Lo reparó rapidito, ya saben Y bueno, en la siguiente pelea me tocaba contra este Sam Wilson Recuerden que cuando Sam Wilson tiene ventajas de armaduras Hay cierta probabilidad de que te haga bloqueo automático con los especiales Entonces, por eso me bloqueó el primer especial 2 que tiré Pero no me paniqué, sabía yo que le iba a quitar esas ventajas Y nuevamente lo hice Activé el especial 2 y se murió sin problema alguno Aprovechando de que las maestrías estaban gratis Como lo estuve mencionando Cambié maestrías prácticamente para cada pelea Entonces, aquí puse las mejores maestrías posibles para mi antorcha humana Estaba un poco preocupado porque este Mordo es el nuevo Mordo O sea, no le cambiaron sus animaciones Pero le agregaron más daño prácticamente cuando consigue Furias Entonces, sí estaba yo un poco preocupado porque Como ustedes pudieron ver, perdí mi potenciador de vulnerabilidad Y me tiró el especial 3 Pero, para mi buena suerte Vean nada más el daño que me hizo solamente el Mordo en este especial 3 No me quitó mucho Me quitó 17% La verdad que fue muy poco Tenía yo activa la maestría de Desesperación La cual, el Despair Lo cual le reduzco la regeneración cuando tengo desventajas puestas en él Por eso es que ya no se curaba casi nada con esa ventaja de regeneración Incluso estaba perdiendo vida Entonces, al final sí, me comí ese especial 3 Pero, pues, se terminó muriendo ese Mordo en cuestión de un minuto Lo bajamos Y ahora sí, teníamos que cambiar nuevamente maestrías Porque, como lo mencioné Hubo un lapso de tiempo que las maestrías estuvieron gratis Muchas gracias Porque, gracias a eso, me ahorré como unas 500 runas De todas las veces que estuve cambiando maestrías Obviamente que si no hubiesen estado gratis A lo mucho cambiaba dos veces maestrías Y me iba a gastar como 200 runas Y bueno, ahora que nos tocaba enfrentarnos a Kork Que, por cierto, no me tocaba esta pelea Simplemente lo hice porque Diablo Pues prácticamente sus golpes son energéticos Por lo cual, no recibo daño por las desventajas Perdón, por los Por las ventajas de roca que el Kork tiene Si se fijaron bien, mi potenciador de vulnerabilidad Pues todavía estaba activo para esta pelea Entonces, la terminé regando Porque consiguió una carga de piedra Y me terminó golpeando porque me descuidé Pero, ¿cuál era mi estrategia aquí, chavos? Mi estrategia era conseguir mi especial 3 Para dejarle 15 envenenamientos Prácticamente son los que le aplican Cuando tiene 6 cargas de esas de veneno Entonces, creo que sí son 15 Entonces, esa era mi estrategia Quitarle el escudo al Kork Tirar mi especial 3 Y dejar que el envenenamiento mate al Kork Y ahorita van a ver, chavos Vean nada más Estamos 100% de vida con el Diablo Diablo es uno de los mejores luchadores místicos Actualmente como para utilizar en guerra Vean nada más Estoy al 100% Le estoy haciendo como 8000 de daño por segundo a este Kork Uf, una belleza Menos de un minuto nos bajamos a este Kork Rango 3 en el nodo 47 Uno de los nodos más complicados del mapa Y no solo eso Nos tocaba ahora bajarnos a América Chávez En el nodo 53 Ustedes ya me han visto bajarme a América Chávez En este nodo En algunas ocasiones he tenido problemas En otras no Active la prelucha de Diablo Que lo convierte en inmunaturdimiento Cuando tengo la habilidad activa O sea, cuando uso especial 1 Eso nada más lo hice por si las moscas Pero la verdad Aquí ni siquiera se necesita Lo único que tengo que estar pendiente Es de anularle la ventaja de retroaturdimiento Eso se hace aplicándole una desventaja de veneno a América Chávez Entonces aquí vi que no estaba tirando poderes Entonces fui más agresivo Y afortunadamente Tiró justamente ese especial 1 Pero pues la verdad Ya no me importaba Yo ya tenía cargado mi especial 2 Aunque le cargué el especial 3 a América Chávez Ya saben que el especial 2 de Diablo Renueva los envenenamientos Y hace un daño directo aparte Entonces sabía que estaba muertísima esa América Chávez Y ahora para esta Penny Parker Que me tocaba en el nodo 55 Me quité la maestría de Destreza Esto porque lo hago Para que no active yo la ventaja de Destreza La precisión Para que no se reduzca el daño De mi Cosmigo Rider Entonces cuál era mi estrategia con esta Penny Chavos Quitarle el escudo a Penny Porque como yo ya actualicé el juego Ya está la nueva Penny La nueva Penny es un poco más complicada De poder combatir con ella Entonces no me preocupé del nodo local Que era de Fuerza Bruta Como ustedes están viendo Estoy perdiendo vida conforme va avanzando la pelea Me enfoqué nada más en quitarle el escudo No eludí ni siquiera ese especial 1 Porque no era necesario Hice 3 golpes Terminando con golpe medio Le hago el especial 2 Y vean nada más los críticos Que estoy haciendo chavos Nada más un golpe de todo ese especial 2 No fue crítico Eso se debe a que no eludí Obviamente por eso es que Es tan importante Quitar Destreza cuando peleas contra Penny Usando a Cosmigo Rider Y vean nada más Conseguí el especial 3 Y literalmente como en la pelea de Terrax La única diferencia Que tuve que quitarle el escudo Y bueno Esta fue mi participación en esta guerra Unas peleas importantes Y al final chavos Terminamos ganando Aunque Sinceramente fue una mala guerra De parte de nosotros Sobre todo en nuestro grupo 1 Que de hecho de las 7 bajas que dimos 6 fueron del grupo 1 Una baja de mi grupo Que si estaban en vivo En Twitch ayer Que estaba haciendo stream Vimos en vivo como murió mi compañero Contra el Weapon X Que ustedes vieron ahí en el nodo 49 Una pena Ni modo Casi hacemos la guerra perfecta En mi grupo Y el grupo 2 Muchísimas felicidades Nuevamente Otro Otra Otra guerra con 0 bajas Vaya que han mejorado bastante El grupo 2 Llevan no sé si Dos o tres guerras seguidas Que dan 0 bajas No 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 Ya llevan 3 guerras con 0 bajas Pero la anterior si murieron En una ocasión Creo que si 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 Bueno entonces al final pues SGA1 comenzó a morir Ya en la noche Ellos empezaron a mover bien tarde Nosotros ya teníamos Dos Prácticamente dos grupos Casi casi al 100 Y teníamos cuatro bajas Entonces Nos veíamos fuertes Sólidos Y fue que ellos Comenzaron a A morir un poco más Y eso nos dio la Pauta para pues A lo mejor Confiarse en el grupo 1 Y por eso terminaron Dando un poco más de bajas Ni modo Hay que tratar de mejorar Esa parte Tratar de Terminar fuerte Sobre todo Estas últimas tres guerras Que faltan Como les digo Ya es Prácticamente imposible Que Podamos Bajar a A GT40 Del top 1 Por Por la guerra anterior Que empatamos Y terminamos perdiendo Por tiempo Ya no se puede Entonces Y más que ahorita Murimos siete veces Y creo que GT40 En su guerra murió Una o dos veces No sé la verdad Desconozco Y ya está muy difícil Que podamos recuperar Esas bajas Que teníamos de ventaja En contra de ellos Entonces Lo más seguro Consigamos el top 2 Solamente necesitamos Ganar dos de las tres guerras Que quedan Así que Pues vamos a echarle Todas las ganas del mundo Porque pues al final Top 2 Son muy buenos premios Se diferencia muy poco Más que nada el título Y Los fragmentos No son tan Muy gran diferencia Así que Pues al final Pues no era lo que yo Quería Ni Sobre todo con la Con la nueva alianza Pero Pues De brincar a Platino 1 Que estamos en Kenobi A top 2 Ahorita Que vamos a quedar En Jedi Assassins Lo tomo Sinceramente lo tomo Cualquiera lo tomaría Así que Pues bueno chavos Esténse al pendiente De esta última semana Todavía quedan tres guerras Todo puede suceder Todavía no sabemos nada Así que Pues bueno Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye